Muchas gracias Jorge Bonilla, amigos televidentes de Hablecoma. Así es, ubicado en el cemeterio humanitario donde hoy se han depositado 14 cuerpos. Me encuentro con la licenciada Alvarado. Licenciada, ya tenemos el listado, tiene el listado de las personas que hoy el Ministerio Público por medio de la medicina forense han depositado estos cuerpos acá. Así es, en efecto, hoy nos encontramos aquí justo en el cementerio humanitario, un cementerio digno, donde se está haciendo la inhumación de 14 cuerpos, entre ellos 9 que están en calidades conocidas, un feto, un recién estido, como 3 cuerpos que estaban plenamente identificados, pero sus familiares nunca llegaron a las oficinas de medicina forense a hacer reclamos. Los cuerpos que estaban identificados corresponden a los nombres de Jorge Alberto Escobar, Ricardo Rivera y Napoleón Vázquez. Pues ahora la Dirección General de Medicina Forense ya tiene cuenta con un cementerio digno. Recordemos que antes se hacían en una fosa común, en el cementerio Divino Paraíso. Ahora, gracias al apoyo de la Alcaldía Municipal, la Cruz Roja Internacional y el Ministerio Público, ya cada cuerpo es enterrado en un nicho. Es así que ya están de forma diferente, una forma digna. Honduras es el primer país de Centroamérica que cuenta con un cementerio humanitario. Y pues recordemos que Honduras solo tiene tres morgues, la morgue de San Pedro Sula, la Ceiba y Tegucigalba. ¿Cuántos entierros se han hecho ya aquí en este sector de este cementerio humanitario, Isa? Sí, pues ahorita llevamos ya el tercer entierro. El primero fue en enero, el segundo en abril y hoy pues ya es la tercera inhumación que se hace. Queremos agradecer a su programa, al programa de Hable Como Hable, que siempre nos apoya haciendo estos importantes avisos. En el mes de abril pues enterraron 25 cuerpos, de los cuales cuando escucharon en el programa pues llegaron a hacer el reclamo de 10 cuerpos a las oficinas de medicina forense. Entonces esos cuerpos pues fueron enterrados y pues fueron entregados y entregados a esas familiares y pues ellos le dieron otra cristiana sepultura. Muchísimas gracias, Isa Alvarado, del Ministerio Público, con este entierro de 14 hondureños aquí en el cementerio humanitario, salida al departamento de Olancho. Con este informe junto a José José Guerra, Nelson Soto, retornamos con ustedes, Jorge, para que continúe informando a través de Hable Como Hable, Televisión Digital.